¡Hola! ¡Hola! Y a mí me han invitado hoy a darle las gelas de rengl Mis reglas no van a ser como las de los años pasados Pero... si no las siguen Regla número uno Todos los celulares Por favor Por favor Póngalos en alta voz Mira, el volumen más alto La última barrita La última barrita del celular Ataca acá Los quiero todos Todos así Y si hay alguien Que está al lado tuyo Y le sube en el celular Quiero que lo mires fijamente a los ojos Y le des un abrazo Regla número dos Si eres una de las personas Que va mucho al baño Quiero que te sientas en el mismo medio En el mismo medio Ahí, ahí, donde Todo el mundo está para acá y para acá Para que cuando te den ganas de levantarte A media reunión Salude a todo el mundo Con un... Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Regla número tres Para toda la pareja Por el amor a Dios Y para los solteros Mantenga la calma No queremos Cuchicuchi Muchi 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 No venimos para eso Para todo aquel Que se queda dormido O está perdido en el espacio Ay mi Esta palabra dice Esta palabra dice Efesios Abra sus biblias Efesios Capítulo uno De los versos Tres Al diez Efesios Capítulo uno De los versos Tres Al diez Queremos que sepan Que su oficial Directivo Tendrá uno de estos ¿Sabe para que es? Duérmete Y te vas a enterar Número cinco Si alguno se encuentra Hablando Distrayendo a los demás Desinteresado En lo que está pasando Aquí al frente Usted tiene todo el permiso De levantarlo Y traerlo Al frente Si, 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 si A primera fila Para yo levantarme Verle la cara Y pegarlo Regla número seis Esta regla es bien importante No llegar tarde A la G.U.N.E Porque Para ir al cine Estaba a tiempo Para ir a un concierto Llega temprano Y para comer Llega temprano Venir a la casa del Señor Para adorarle No debe ser Una decisión Puedo estar loco Pero estoy loco Pero estoy loco por Jesús Por favor Respeta El tiempo de acción De los demás Por favor Mantén los cuartos La capilla Y el comedor limpio Y si encuentras basura En el piso Recógela Y tírala al zafacón Y por último Tómate tu tiempo Lo que usted decide En estos tres días Cambiará tu futuro No pierdas tu tiempo Aquí Conocerá un Dios Que cambiará tu vida Y recibirás ese amor incondicional Que sólo Él Puede darte No Time for tea 1 2 3 4 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 11 8 Gracias.